y bueno ya empezó a ingresar la gente qué gusto ver que tenemos ya participantes desde temprano gracias a todos los que nos acompañan ahora a las seis con un minuto vemos que ya una lista importante de personas está sumando vamos a dar un par de minutos en lo que termina de ingresar las personas y quisiera agradecerles a todos, a nuestros panelistas a nuestro equipo por su tiempo, por estar aquí por unirse a este esfuerzo del equipo de llegada de Business School de los estudiantes del Full Time MBA en un par de minutos vamos a comenzar pero la idea es también ya ir calentando motores ir aflojándonos para esta interesante conversación que vamos a tener de verdad que para mí es un gusto estar aquí con ustedes, tenerlos por aquí a jugadores tan importantes del Venture Capital en México la idea de nosotros es a unir posturas a acercar a la comunidad de GADE con empresas como Las Urias con personas como ustedes para que haya visibilidad de lo que ustedes hacen entonces vamos a dar un par de minutitos y para ir comenzando y qué bueno, qué bueno que estemos por aquí bueno, vemos que vemos que los los invitados siguen ingresando qué emoción ver ya el número crecer de verdad a todos los que nos acompañan el día de hoy muchas gracias por hacer este tiempo gracias por acompañarnos esperamos que esta sesión sea muy interesante para ustedes que pueda ser de mucho aprendizaje que de verdad lo que estos expertos que tenemos aquí con nosotros nos compartan nos sirva para aprender para crecer y para que en nuestra vida profesional nosotros tengamos una visión más amplia una visión más amplia de lo que es el Venture Capital de cómo se relaciona con empresas ya relacionadas la idea la idea de de aumentar nuestra nuestra capacidad como profesionales como ser humanos y poder formarnos un poco mejor ya en un dos minutos comenzamos ya completamente con esta interesante conversación hola José Manuel ¿cómo estás? hola bien buenas tardes a todos Javier Juan Carlos buenas tardes hola buenas tardes ¿cómo estás? ¿cómo te va? qué gusto tenerte por aquí que andamos ya qué bueno qué bueno 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 José Manuel gracias gracias por estar aquí por unirte a nosotros también estábamos platicando hace un momento pero también me tomo el tiempo para agradecerte por acompañarnos vamos a esperar a las seis y cinco si les parece bien y comenzamos en respeto a las personas que se conectaron a tiempo muchas gracias muchas gracias por estar aquí a ustedes y bueno son las seis y cinco de la tarde en este viernes qué bonito terminar la semana así para los que la estamos terminando de esta manera en nombre de Gade Business School y de los estudiantes del Full Time MBA quiero agradecerles a todas a todas las personas que nos acompañan en esta tarde a Juan Carlos a Javier a José Manuel que nos hicieron el favor de regalarnos de regalarnos hoy su tiempo para compartir su experiencia su trayectoria sus aprendizajes es para nosotros de verdad un gran honor tenerlos aquí con nosotros como representantes del Corporate Venture Capital en este panel la idea de este tercer día es nosotros poder conocer un poco de lo que ustedes hacen en sus empresas como un gran corporativo se vuelve se vuelve innovador se vuelve emprendedor se vuelve un agente de cambio un agente disruptivo en la forma del Corporate Venture Capital la idea de este tercer día como les decía es que nosotros podamos conocer un poco de lo que sucede tras bambalinas porque cuando nosotros decimos Cemex Venture Bimbo Venture o decimos FEMSA son nombres muy fuertes que son y muy evocativos también que nos hacen pensar en empresas muy grandes en maneras particulares de hacer las cosas pero cuando le agregamos la parte de Ventures digamos es algo que tal vez no hacemos el link naturalmente y nuestra audiencia está muy interesada en saber digamos cuál es ese lazo cuál es ese nexo que existe entre una empresa ya establecida y la parte de Ventures es una parte que a nosotros nos pareció interesantísima y ese fue el espíritu de este tercer día ese fue el espíritu que nosotros que nosotros encontramos para organizar este panel y queremos de alguna manera que ustedes nos compartan un poco de qué es lo que pasa qué es lo que hacen cómo es un día en el trabajo de ustedes porque nos parece interesantísimo que toda la comunidad de Gade se beneficie de esto porque es algo al final a lo que digamos no se tiene acceso todos los días y por eso estamos tan contentos de tenerlos aquí con nosotros pero bueno creo que ya fue una introducción suficientemente larga quiero antes que nada agradecerles a nuestros panelistas me voy a tomar el atrevimiento de presentarlos y muchas gracias por estar aquí tenemos tenemos al señor Juan Carlos González que es Venture Architect de CEMEX Ventures CEMEX Ventures es una empresa centrada en ayudar a resolver los principales y áreas de oportunidad que tiene el ecosistema de la construcción a través de soluciones sostenibles ¿qué tal Juan Carlos cómo estás? bien muy bien Juan Carlos Costales que bueno muchas gracias por estar aquí con nosotros también tenemos a Javier García que es director de Corporate Venture y Growth Capital él es fundador de FEMSA en 2014 y FEMSA opera bajo la premisa de construir puentes de colaboración entre los mejores emprendedores y plataformas de negocios invirtiendo a los que tengan mayor potencial de creación de valor ¿qué tal Javier? gracias por estar aquí ¿cómo estás? bien muchas gracias agradecido por la oportunidad de compartir aquí entre amigos pues muchas gracias de verdad estamos muy contentos de tenerte con nosotros y también por último pero no menos importante tenemos a José Miguel Ramírez que es director de Bimbo Ventures Bimbo Ventures fue establecida en el 2007 como una nueva área de grupo Bimbo que busca fortalecer la relación con empresas colaboradoras identificar y desarrollar startups con ideas o tecnologías disruptivas ¿cómo estás? hola muy bien acá José Manuel Ramírez y también encantado de compartir con amigos caras conocidas y encantados de platicar un poquito qué hacemos bueno pues muchas gracias de nuevo esto puede sonar reiterativo pero estamos muy agradecidos y muy contentos de tenerlos con nosotros y vamos a empezar un poquito con la discusión el objetivo de hoy es entender el rol de las corporaciones en la inversión en modelos de negocios innovadores y generar un espacio de argumentación digamos va a haber ciertas ciertas diferencias entre lo que hace cada uno de ustedes y eso es lo que enriquece este panel digamos lo que cada uno de ustedes trae a la mesa lo que cada uno de ustedes conoce ha hecho es valiosísimo para nosotros entonces si ustedes pudieran compartir un poco de eso se los agradeceremos mucho si quieren en el mismo orden en el que los presenté me gustaría que cada uno de ustedes nos diera una pequeña reseña de qué es lo que hacen en sus empresas para que no lo diga yo sino lo digan los expertos y que nos cuenten un poquito de qué se hace en la cocina de estas grandes empresas comenzamos con Juan Carlos bueno muy bien muchas gracias yo no tuve la oportunidad de agradecerles a ustedes esta oportunidad es increíble muy interesante para seguir construyendo entre todos un ecosistema de emprendedurismo basado en las nuevas tecnologías un día un día de trabajo en CEMEX Ventures fundamentalmente quizás tenga cuatro cosas muy grandes que hacer la primera de ellas es conocer startups o sea por día estás hablando con dos tres cuatro cinco empresas a veces nuevas que te están platicando una nueva solución que de alguna forma te puede agregar valor a tu empresa o al mercado en el que participas la segunda es algunas de ellas pudieran ser más interesantes y con una finalidad o bien de inversión o bien de incorporar o integrar alguna parte del modelo operativo de la empresa o del mercado y entonces pues requiere de ciertas evaluaciones tanto financieras como comerciales como contacto con expertos dentro de la operación y requiere tiempo invertir tiempo discusión y entendimiento ajustes así la otra la otra es tenemos incubaciones propias incubaciones propias proyectos propios que requieren desarrollo requieren seguimiento requieren apoyo requieren tareas de soporte lo que llaman el entrepreneurship o sea dentro de nuestra empresa gente con perfiles muy específicos que pueden empujar estos proyectos y la otra es eventos y como este en el que estamos construir el ecosistema el network algo nuevo que realmente en el caso al menos de CEMEX no contábamos nosotros no contábamos con este tipo de relaciones con este tipo de audiencia lo nuestro es ser proveedores de materiales de construcción y aunque hemos estado siempre en mejoras continuas y procesos de innovación pero nunca con este tema digital y todos estos todas estas nuevas tecnologías que hoy día han agarrado una velocidad muy diferente eso es más o menos lo que hacemos no sé si con esto respondo a tu pregunta Uf, sí con esto nos daría para platicar toda la tarde seguramente pero sí, sí, sí qué interesante qué interesante Juan Carlos Javier ¿qué nos comentas tú? A ver déjame tocar un 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 paso atrás el ángulo de 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 por qué algunas empresas como las que están aquí representadas podrían considerar o tener la inquietud de eh de decidir explorar un una iniciativa de corporate venturing eh en sus diferentes formas porque a pesar de que mucho de lo que hacemos aquí en el grupo que está representado y algunos otros amigos y colegas es similar cada una de las empresas también tiene sus diferentes variaciones en qué se mete y en qué no y dónde dedica más tiempo eh pero yo en mi cabeza fundamentalmente creo que donde todos coincidimos es en una en un reconocimiento de que por primera vez en la historia de muchas de estas empresas grandes la la probabilidad de que los desarrollos tecnológicos más importantes en las industrias en las que podemos ocurran o nazcan fuera de nuestras puertas es es mayor que eh nunca antes y y eso es un o sea admitir eso es un ejercicio de mucha humildad por un lado eh decir oye eh llevas 30, 50, 100, 130 años trabajando en la industria y siendo líder pero hoy más que nunca antes eh viene disrupción y viene tecnología que puede estar creada en el sótano de alguna casa de algún muchacho o muchacha eh en cualquier parte que puede tener una influencia importantísima en tus mercados base eh entonces parte parte de la iniciativa de considerar corporate venturing como como una como un proyecto que debe ser de largo plazo es es reconocer ese potencial de de disrupción o de o de influencia de nuevas tecnologías creadas fuera de nuestras empresas pues eh hay un componente ahí de decir eh estas compañías que estamos lanzando fondos de corporate venturing ejercicios de este tipo estamos reconociendo que pues queremos estar cerca queremos participar queremos involucrarnos y colaborar y ayudar a construir eh entonces de ahí viene creo que el el la inquietud original de muchos de los esfuerzos de corporate venturing de de empresas eh como como las que están aquí representadas ahora los cómos cómo hacerlo es una pregunta totalmente distinta en el caso de de Femsa Ventures a nosotros nos tomó mucho tiempo nos tomó cerca de dos años aterrizar una idea de ok vamos a entrarle a ok como le entramos y y en ese esfuerzo recuerdo perfecto una de las primeras personas con las que hablé para entender el tema fue precisamente con con José Manuel eh por ahí somos empresas cercanas y y hay conexiones eh en niveles altos de ambas organizaciones muy estrechas entonces pedimos la oportunidad de platicar con ellos y de que nos contaran no solo los por qué sino los cómos y pues siempre voy a estar agradecido creo que no es el primer foro donde donde le doy ahí la palmadita en la espalda a mi buen amigo por lo mismo eh también hablamos con Gonzalo Juan Carlos creo que fue también la persona dos o tres eh porque ya ya habían hecho eso ustedes desde desde antes nosotros lanzamos en 2018 pero empezamos a tener conversaciones de esto desde el 2016 eh en mi caso en particular yo soy un alguien muy curioso y y y con muchas ganas de aprender entonces así como hablé con ellos hablé con otras 10 o 20 personas en todo el mundo todo el que se dejara mandando mails así de que oye tú eres responsable de corporate venturing en Samsung en Corea dedícame media hora pero déjame preguntarte cómo lo hiciste y cómo arrancaste y cómo está el equipo y qué cosas hiciste y qué errores cometiste para no cometerlos y así eh hay buenos libros por ahí hay un libro de que se llama Masters in Corporate Venture Capital que escribió un tipo que se llama Andrew Romans eh un fund manager de Silicon Valley entrevista a 50 personas que hacen corporate venturing y documenta sus fracasos te lo recomiendo si quieren adentrar en el tema gran libro eh y un tipazo les mando un mail y le dije oye Andrew estoy pensando hacer esto en FEMSA que es una empresa tal tal y tal que no asumí que lo conociera y me dijo ah si quieres vente a mi casa y platicamos fui a su casa en Santa Mónica me la puse todo un día eh literal copiándome sus notas de esas entrevistas y fue súper valioso hoy afortunadamente corre la película 2021 y hay mucha gente como los que estamos aquí y otros otros tantos colegas muy dispuestos a comparar y contribuir y ayudar y además pues se montaron muchas consultoras se montó se montó la academia también hay algunos como corporate as a service companies que existen en todos lados que te ayudan a acompañarte y agarrarte de la mano para diseñar equipos de este tipo pero al final creo que tiene que ser una solución a la medida lo que le funcione a la manera en que funciona la cultura interna de la organización al apetito que tienen al riesgo y al fracaso un fracaso que es súper valioso si lo gestionas digamos fracasando rápido fracasando barato fracasando con un objetivo muy alto de aprendizaje y con alta tolerancia al mismo pero te digo el diseño particular de cada corporate venture depende de las necesidades que traigan por encima de que el objetivo original sea nada más participante en la innovación o la innovación en nuestro caso particular como bien lo describiste al principio nuestro objetivo es colaborar es abrir nuestras plataformas de negocio a que emprendedores y emprendedoras estén trabajando en tecnologías o modelos de negocio innovadores tengan a la mano y tengan disponible la oportunidad de fichar sus ideas para que podamos explorar la manera en la que nos tomamos muy en serio ese mandato como involucrados en el ecosistema de decir estamos aquí para ayudar a los dos lados de la ecuación a trabajar juntos reconociendo que de manera natural no se dan esas relaciones los corporativos no sabemos muy bien cómo trabajar con emprendedores no estamos diseñados las políticas internas originalmente no están diseñadas para trabajar con emprendedores con empresas jóvenes hay temas desde requisitos para algo de alta como proveedor para pagarlos que no sé te piden voy a poner un ejemplo tonto para ilustrar el punto cinco años de declaraciones fiscales y la empresa tiene dos años de existir y ahí se traban cosas para colaborar entonces hay un elemento importante del lado del corporativo de aprender a trabajar con emprendedores pero por otro lado también hay un elemento importante de ayudarle al emprendedor a mejorar su propuesta de valor y a entender qué decir y qué no decir y cuándo decirlo para maximizar su probabilidad de que un ejercicio de colaboración se dé de manera positiva con un con un corporativo con una empresa grande en el caso particular de defensa por ejemplo pues entendemos que hay muchos emprendedores que quieren hacer cosas con Oxxo por decir algo por poner un ejemplo pero de pronto Oxxo no debe ser tu cliente uno tu cliente dos o tu proveedor uno tu proveedor dos porque el tamaño te puede comer muy rápido y entonces mi chamo un poco y la de mi equipo es ayudarles a empezar a trabajar en decir mira vamos a escoger el momento correcto para cuando estés listo para empezar a pichar esas oportunidades de colaboración entonces ese es nuestro mantra colaborar primero y luego invertir ¿por qué? porque pues esto es un juego de números y como decía por ahí Juan Carlos podemos ver 10, 15, 20 compañías por semana o las que sean y pues no todas están listas y no siempre a lo mejor nosotros no estamos listos para adoptar lo que ellos están haciendo algunas de ellas progresan mejor otras se tienen que esperar un poco para poder tener su oportunidad más a la mano y en aquellas donde hay un potencial de creación de valor importar donde ese valor se crea si se crea en startups se crea en la empresa madre o en medio ahí invertir Pemsa Ventures invierte en una estrategia dual nosotros invertimos en fondos de venture capital como limited partners para los que no saben qué significa es los que vieron hace un par de días como como Dalgus y como Ignia y como Jaguar y como Mountain Nazca ellos tienen inversionistas terceros nosotros somos parte de ese grupo de inversionistas decidimos apoyar a fondos con inversiones pasivas digamos dándoles capital para que ellos lo invierten donde ellos vean más conveniente y también hacemos inversiones directas o sea invertimos directamente en emprendedores y en startups cuando lo hacemos nuestro criterio más importante es que ambos estemos convencidos tanto el emprendedor como nosotros que los podemos ayudar de una manera sustancial para quitarles riesgos para contestar preguntas o para avanzar y acelerar su historia de crecimiento no entramos a una inversión donde eso no estemos convencidos que puedes hacer entonces es importantísimo para nosotros el hacernos la pregunta de qué quieres hacer con FEMSA cómo te podemos ayudar esa es la pregunta dos o tres que le hago a todos los emprendedores después de la uno que es cuéntame tu historia dime quién eres dónde vienes a qué qué problemas estás tratando de resolver perfecto ya entendí tu historia ahora sí qué quieres hacer con FEMSA cómo te podemos ayudar y de ahí vamos empezando a trabajar en un esquema de colaboración y si el esquema de colaboración se da y además el timing es el correcto para que la empresa esté levantando capital y nosotros podamos compartir nuestra posibilidad de invertir o no eso se da después al final del día creo que y ya me tomé bastante tiempo pero el esfuerzo original y la razón de ser de al menos FEMSA Ventures pero creo que la mayoría de los que estamos aquí comparten es hagamos cosas juntos trabajemos de la mano emprendedores empresas grandes para crear valor y para ser partícipes de la disrupción y de la creación de nuevos mercados donde la posibilidad de invertir está ahí y es una manera más de ponerle el cuerpecito que las empresas están diciendo no nada más te apoyo no nada más te doy asesoría sino también le meto capital y asumo parte del riesgo porque creo y creemos como compañía en el potencial que puedes tener para dominar y tomar mercados y crecer y cambiar la vida a la gente de nuevo la pregunta está en los cómos y ahí puede haber múltiples respuestas correctas lo importante es atreverse a hacerlo esto no es difícil es 80% es voluntad de adopción de cambio y el otro 20% son sumas y restos de secundaria claro sí enorme tu respuesta de verdad muy buena en términos de la amplitud hay muchos elementos que a mí me gustaría desgranar como para entrar pero tenemos algunas preguntas que tenemos preparadas para después donde ya vamos a poder entrar un poco más específicamente gracias Javier José Manuel hola este gracias digo muchas coincidencias de lo que comenta Javier y Juan Carlos en caso de Grupo Bimbo yo les quisiera platicar que igual que que estas compañías amigas que están aquí nos damos cuenta que que el avance tecnológico y y las soluciones que están pasando fuera de nuestras grandes compañías están a una velocidad impresionante es muy trillado el decir que la disrupción viene de te va a venir de fuera y tal vez no de tu competencia sino alguna startup que te haga una disrupción y pero sí es cierto o sea hay muchas empresas que están haciendo cosas súper interesantes que que en nuestro caso nos dimos cuenta por ahí de finales 2015 y 2016 nos damos cuenta de todo esto que estaba pasando afuera y si bien son a veces temas que le caen al core business del grupo Bimbo pero también hay otros temas súper impresionantes este que te pueden ayudar a hacer mejor las cosas dentro de la empresa como puede ser una inteligencia artificial puede ser visión artificial puede ser machine learning todas estas nuevas tecnologías si bien no no son no son nuestro core pero sí nos pueden ayudar a hacer mejor las cosas entonces Bimbo Ventures nace en oficialmente en 2016 con el objetivo primordial de entender las grandes problemáticas los retos yo les digo a mis colegas que no te deja dormir para ver si yo con un startup te puedo ayudar a solucionarlo nosotros este definimos verticales de búsqueda para para encontrar esa tecnología y es en temas de productos en temas de ingredientes y en empaques temas tecnológicos para nuestras plantas de fabricación temas para nuestra logística nuestro delivery temas para todo el marketing y y data y analíticas ¿no? que data y analíticas puede cruzarse en las o aplicaciones en planta en distribución y en marketing pero lo tenemos separado como un como un vertical para no perderle el fondo entonces esa es nuestra yo no me considero un CBC como los CBC tradicionales ni soy un BC soy una mezcla todavía no encuentro el nombre como me voy a bautizar pero es una mezcla interesante porque nuestro objetivo es encontrar tecnología para ayudar a Grupo Bimbo a ser más eficientes más productivos más saludables más seguros más sustentables entonces entendiendo esas verticales y entendiendo las problemáticas que tienen estas áreas yo me salgo a buscar ¿no? y que he hecho durante estos cinco años ya pues crear un ecosistema que como bien hablaba Juan Carlos pues debemos apoyarnos ¿no? y también Javier o sea entre mejor nos apoyemos entre empresas para promover un ecosistema pues en México o en Latinoamérica o en los países donde estamos operando porque pues es parte también de nuestra responsabilidad hacer que la economía de donde estamos operando sea cada vez mejor pues que mejor ¿no? entonces lo que hemos hecho es igual lo mencionaba Javier invertimos en fondos de Venture Capital para mí buscamos fondos que sean realmente obviamente hay un interés financiero y ojalá nos vayan muy bien las inversiones pero lo principal que yo califico es que que sean mis ojos y mis oídos o sea yo los considero parte de mis equipos a estos fondos porque son mis ojos y oídos tenemos dos en San Francisco si yo estoy en México pues y no tengo equipo allá pues alguien me tiene que ayudar a encontrar las mejores tecnologías allá entonces lanzo invertimos en dos fondos invertimos en 2019 en otro fondo en Europa para ayudarnos en temas de plant-based food ¿no? este ¿qué hicimos también? lanzamos nuestras propias aceleradoras para convocarlos para hacer un ejercicio muy rápido convocar a esos ejercicios nos ayudan a identificar 200 startups en un periodo muy corto o sea nos da un volumen muy interesante donde bien alineadas de esas necesidades seleccionamos con quien trabajamos y las ponemos a ser un piloto nuestro modelo ya sea por por las fondos o por la aceleradora o que me lleguen a mí directamente porque me contactaron nuestro proceso es así yo la reviso si veo que me ayuda a algo de lo que me habían dicho mis colegas que necesitan en la operación para nuestros retos actuales y futuros la exploramos entra mi equipo a revisarla corremos un piloto porque si quiero ver que lo que me estás prometiendo oye que yo te bajo la devolución a ver aquí está una agencia ya bájame la devolución oye que yo tengo un ingrediente mágico a ver aquí está mi producto y métele tu ingrediente mágico porque es la única manera que tenemos nosotros de validar para el siguiente paso es cómo nos relacionamos con estas compañías que si han demostrado valor agregado y puede ser tan solo un contato proveería y servicio o sea se vuelve nuestro proveedor este o podemos hacer una inversión o podemos hacer una joint venture o incluso adquirir digo no estamos muy proclives a adquirir porque no es nuestro core lo que ellos hacen porque ellos estamos buscando cosas que no tenemos dentro del grupo y este entonces también abrimos una oficina en Israel a principios del año pasado también para tener ojos y oídos en nosotros entonces yo he tratado de ir armando una red de aliados obviamente las interacciones con con Semis Ventures con Femis Adventures con Arca Ventures con Sinépolis con AB Invert todos estos grupos que nos conocemos bastante bien pues es la manera en la que podemos estar interactuando eventos como el que estamos ahorita tengo buena relación con My Challenge con 500 o sea hay que estar en medio de donde están pasando las cosas para poder identificar los mejores las mejores startups y también mencionaba Juan Carlos también estamos viendo hacia el interior o sea tenemos actividades de Open Innovation dentro del grupo Invo para un hackathon para encontrar una solución dentro de nuestros colaboradores tratar de hacer algunas conferencias para platicar a todo el mundo dentro del grupo Invo qué está pasando afuera porque o sea no creas que cuando arrancamos Ventures ya me estaban esperando con los brazos abiertos en las operaciones a ver Manuel cuál trámite de startup para probarla es lo que decía Javier o sea las empresas de nuestro tamaño no están diseñadas para trabajar a la velocidad que trabajan las startups dar de alto proveedor pagarles no no es digo es parte de lo que tenemos que ir mejorando todos pero hay que crear cultura también adentro de las compañías porque nos creemos a veces que la sabemos de todas y no es cierto o sea hay tecnologías que nos pueden hacer mejores y qué mejor de trabajar yo busco siempre una relación ganar ganar una relación más de socio más de partner que de así nomás de apps cliente proveedor o sea creemos y por eso estamos haciendo inversiones interesantes y es un poquito como operamos nosotros en un grupo BIMO también interesantísima la respuesta la verdad es que nos podríamos pasar toda la tarde hablando de sus aventuras sus historias cómo comenzó digamos ahí está algo que a mí me sorprende digamos cómo el componente de los ventures dentro de un corporativo nace como una startup eso es algo que yo nunca me había nunca me había imaginado o sea las historias de ustedes tres nos comentan que el que nazca un fondo dentro de un corporativo al final es un nuevo venture o sea hay que alinear muchas cosas hay que hablar con mucha gente hay mucho que aprender mucho camino que recorrer y a mí me parece interesantísimo porque digamos eso de alguna manera es el camino que todo startup ya sea dentro de un corporativo o no sigue digamos hay un paralelismo importante en ese sentido y gracias gracias por contarnos un poco de su historia de verdad que son 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 historias muy interesantes para nosotros para toda nuestra audiencia que está está muy interesada en digamos en obtener los detalles de estas historias quiero invitar quiero invitar a nuestra audiencia a que use la caja de preguntas y respuestas para hacer sus preguntas y luego al final de las preguntas que tenemos programadas vamos a tener un espacio en el que estas preguntas vamos a hacer llegar a nuestros panelistas entonces los invito a que usen la caja de Q&A y les aparece en la parte de abajo de sus pantallas para que nos trasladen sus preguntas y luego nosotros se las vamos a trasladar a nuestros panelistas pueden ser tan generales o tan específicas como ustedes como ustedes deseen pues gracias de nuevo por esas historias que nos contaron quiero comenzar un poco ya a platicar de las preguntas que tenemos preparadas porque digamos hay algunos elementos en los que nos interesa hacer un énfasis particular hay algunas preguntas que nosotros tenemos como equipo que nos gustaría hacerles porque nosotros entendemos que hay mucho valor detrás de las respuestas y queremos compartir ese valor con nuestra audiencia entonces los invito a que cualquiera de ustedes que se sienta con el deseo de responder una pregunta les dejo la mesa abierta para que ustedes puedan participar o si alguno de ustedes desea complementar alguna respuesta de otro panelista también lo pueden hacer sin ningún problema tenemos una batería bastante ambiciosa de preguntas entonces vamos a tratar de ir avanzando pero de verdad lo más importante es que es que es que nuestra audiencia tenga tenga digamos una comprensión del tema que estamos platicando que ellos puedan de alguna manera obtener un novet de conocimiento que no tenían antes de sentarse en esta sesión entonces vamos a comenzar con nuestra primera pregunta y creo que es algo que ya habíamos platicado en nuestra conversación previa pero creo que es digamos el elephant in the room que es ¿qué un gran corporativo decide incursionar en el venture capital? un poco ya lo tocaron algunos de ustedes en sus intervenciones anteriores pero digamos cuando hablamos si lo tratáramos de ser más conciso en tratar de tener una razón aunque esto no sea un tema tan sencillo digamos ¿cuál es la razón más importante por la que un gran corporativo decide ingresar en el mundo del venture capital? Si quieren yo complemento que hablé menos en la anterior antes de responder esa pregunta me gustó mucho el enfoque que le dieron mis compañeros a la pregunta anterior porque y sobre todo el comentario de Javier porque hay una discusión abierta del tema de la simetría entre los tamaños del corporativo y de la solución entonces obviamente que hay empresas corporativas que tienen un tamaño económico financiero económico de mercado muy grande versus una empresa emprendedor que trae un tamaño mucho más pequeño y pareciera que el tamaño es asimétrico pero realmente el impacto el impacto del emprendedor dentro del corporativo puede ser muy grande y hay gente que piensa que no existe tal asimetría sino más bien existe una proporcionalidad de tamaños en términos del valor que aportan y por eso reconozco un poco el comentario de Javier que sí definitivamente los corporativos lo que están buscando es ese valor a través de una solución ¿verdad? y es un valor que a veces ni siquiera conoces pero te lo encuentras ¿no? ahora bien ¿por qué un corporativo se mete en esto? precisamente por lo que acabo de comentar un corporativo tiene dos yo he visto en algunas otras discusiones tiene dos aspectos fundamentales el primero es porque porque es un proceso de innovación porque es un proceso de creación de empresas porque es un proceso de escalamiento de algunas empresas y porque a lo mejor financieramente me puede ir bien ¿ok? pues hay empresas que el Ventures la palabra Ventures tiene una un significado relacionado al riesgo de estas inversiones entonces pues hay gente que lo hace fundamentalmente por una razón financiera ¿verdad? este hay otros que lo hacen por una razón estratégica que esta última contiene el aspecto financiero si estratégicamente esta cosa aporta un valor ten la seguridad que ese valor financieramente es mayor que el que te va a arredituar cualquier inversión entonces sobre todo por tu tamaño entonces entonces la razón fundamental es en el caso de Cemex es estratégica y lo lo respondían mis compañeros del panel anteriormente existe un desconocimiento en términos no de la tecnología sino del uso que se le da a la tecnología que se convierte en una solución que tú puedes integrar ¿ok? entonces no sabes tú no sabes todos los días te encuentras con algo nuevo por eso esa tecnología es disruptiva porque deja o sea de alguna forma perturba la manera tradicional de hacer las cosas entonces ese desconocimiento de la única forma como tú puedes combatirlo o como puedes convertirlo en oportunidades para ti y de alguna forma aprendizaje es armando un equipo cuyo 100% de su tiempo sea sea fundamentalmente este estar estar en el en el mercado estar en el ecosistema estar en donde estén estas empresas tratando de entender cuál de ellas es la que te agrega más valor a ti en base a una estrategia que tú definiste ¿verdad? ese es el caso fundamentalmente de CEMEX hacemos algunas hemos hecho hemos estudiado somos 15 personas en el digamos en la parte que ve estas empresas hemos estudiado entre las empresas que contactamos directamente o que nos contactan directamente y aquellas que vienen a través de una competición anual de startups que por cierto hago la propaganda para que cualquiera que tenga algún amigo o alguna empresa que crea que puede agregar valor en el en la construcción se meta en la página de cemexventure.com y aplique en la competición ahí han aparecido en los 3-4 años que ya tenemos haciéndolo ya tenemos unas 1500 empresas contactadas pero en total unas 6000 empresas de esas hemos invertido en 15 y a pesar de eso somos los que más invertimos o uno de los que más invertimos en construcción entonces realmente la inversión es un elemento no es realmente no es necesariamente es un vehículo para acercar a la empresa ok pero no es el fin de esto el fin de esto es poder capturar de alguna forma el valor estratégico de la solución muchas gracias muchas gracias Juan Carlos una respuesta muy interesante alguno de los de Javier o José Manuel les gustaría complementar algo yo muy brevemente lo único que diría a la pregunta de por qué los corporativos se animan a hacerlo creo que como decimos los latinos porque toca o sea mucho tiempo yo diría que nos tardamos muchas compañías en ensuciar las manos y en meternos al ecosistema donde había fondos que estaban partiendo piedra breaking ground y había emprendedores que estaban apostando su futuro y sus vidas versus la alternativa fácil que era trabajar a un trabajo normal creo que en un ecosistema donde está gobierno está academia están los emprendedores están las instituciones de servicios a que apoyan creo que los corporativos nos tardamos un poco en meterle el cuerpecito y al final del día hay hasta un tema de responsabilidad social de decir oye involucrate contribuye y así como lo haces en muchos otros frentes acá es un ecosistema que están haciendo que está creciendo que necesita apoyo y donde todos se benefician entonces creo que más allá de los objetivos que ya mencionaron mis compañeros o yo mismo en el pasado de meterte a temas de colaboraciones hay una necesidad ahí no cumplida donde tenemos que ser un jugador y hacer nuestra parte claro muchas gracias muchas gracias Javier por ese complemento me parece la verdad este tema esta parte muy interesante en términos de algo que mencionaste que también los corporativos forman parte de un ecosistema digamos forman parte de una sociedad forma parte de un algo más grande que el mundo que el mundo de los negocios que el mundo de las inversiones pero es una parte un vehículo importante para generar valor a la sociedad y digamos a mí en la siguiente pregunta me parece interesante el tema de ya hablando de las inversiones que ustedes hacen a mí me gustaría preguntar ¿cómo se vinculan estas o cómo ustedes definen cuál es la relación entre ustedes como fondo y las empresas en las que invierten en términos de cómo se relacionan al core business que tienen ustedes digamos al negocio central del corporativo cómo esa dinámica a nosotros nos parece muy interesante si quieren en nuestro caso nosotros hacemos pan pan tortillas pastelitos y lo vamos a ir haciendo pero lo que queremos hacerlo es con la mejor tecnología como les comentaba hace ratito ¿por qué invertir en una empresa de inteligencia artificial o por qué asociarnos con una empresa de inteligencia artificial porque queremos utilizar inteligencia artificial ¿dónde? pues en los datos de nuestra logística que a través de la inteligencia artificial puedo tener la predicción de la demanda y tener una mejor ejecución en el mercado ¿por qué utilizar la inteligencia artificial en nuestras plantas? pues para predecir fallas en vez de estar dando ahorros de mantenimiento eres más preciso en el cambio de refacciones ¿por qué utilizar la inteligencia artificial en la contabilidad? para detectar fraudes para detectar a través de bots puedes ya hacerlo de manera muy automática muy manual entonces es eso o sea nosotros buscamos startups para trabajar con ellas o sea todas las que tenemos nosotros invertidas nosotros tenemos en nuestro portafolio 13 son legadas que desde Don Lorenzo era un ángel inversionista en su época la verdad que invirtió en muchas pequeñas empresas que eran muy hacia el core bien desde la compañía de empaques o relacionadas no maquinaria etcétera y ya de las nuevas tenemos 18 pero hemos encontrado en ellos aliados estratégicos que nos complementan o nos ayudan a hacer mejor las cosas en temas de producto por ejemplo nosotros no éramos buenos en gel and weld ni en hacer productos con otras connotaciones ellos sí entonces lo que hicimos bueno a ver ayúdame a desarrollar este tipo de nuevas líneas de producto ayúdame a sacar bajar azúcar ayúdame a bajar grasa y lo pueden hacer mucho más rápido de lo que nosotros lo hacemos entonces ese es un poco como interactuamos entendemos las necesidades exploramos identificamos una y si le encontramos valor agregado pues trabajamos con ellos y si es posible les metemos dinero para invertir y que se vuelvan parte de la familia grupo bimbo y la interacción es ver cómo puedo encontrar mañana un proyecto otro proyecto después y cómo me puede ayudar ahora ya me llegué hasta aquí en contabilidad pues ahora ayúdame a manufactura y aparte de y hay una parte también interesante del famoso smart money que podemos como compañía ofrecerles a ellos porque digo la verdad a veces hay carencias en este tipo de compañías donde no tienen una buena contabilidad no tienen una buena estrategia no tienen un buen marketing entonces es donde nosotros podemos darles buenos buenos feedback ofrecerles un poco la primera asesoría y crecer juntos o sea ellos como startup nosotros en aplicar sus tecnologías entonces ese es un poco como nosotros interactuamos realmente se vuelve parte de la familia grupo bimbo y parte de mi chamba del día a día es trabajar con ellos y administrar y ver cómo van y en algunos tenemos asiento en el consejo entonces ponemos un director para que les dé asesoría entonces es se vuelve parte de grupo bimbo y la relación empieza a ver cómo nos va bien a los dos ese es un poco como nosotros trabajando ahí yo tengo un ejemplo bien padre aprovecho para hacer el comercial aquí tanto Manuel como nosotros somos co-inversionistas en una compañía que se llama Justo un supermercado 100% en línea que está en Ciudad de México y creo que todavía Querétaro y algunas otras regiones con mucho potencial de crecimiento con un equipo buenísimo y a mí me encanta co-invertir en este caso con bimbo porque tenemos competencias complementarias y algunas similares que podemos usar para ayudarles en algún momento hablando con los emprendedores nos estaba contando con mucho orgullo cómo bimbo les ayudó con un tema de usar vehículos eléctricos para alguna distribución de sus rutas para los cuales pues ellos son espectaculares ¿verdad? digo cualquier changarro en el país hay dos o tres compañías que llegan directo una de ellas es el camioncito de bimbo el otro también camioncito rojo de coca entonces tenemos tenemos ahí algunas habilidades que les pueden servir a emprendedores muchísimo nuestro caso por ejemplo con justo nomás por poner un ejemplo les ayudamos a diseñar su centro de distribución en Santa Fe y equiparle su cuarto frío con equipos de Invera que es una empresa del grupo FEMSA y de hecho las básculas que tienen son de Torrey que es también grupo FEMSA les dimos digamos los mejores descuentos y precios para que pudieran tener una distinción ahí interesante y al final del día de eso se trata de decir ¿cómo te puedo ayudar emprendedor? creo en tu modelo de negocio creo en el product market fit creo en tu equipo por eso invierto en tu compañía a evaluaciones que la verdad no importan pueden ser muy altas o muy bajas pero al final del día nos va a ir bien a todos si capturamos ese mercado con esta nueva oportunidad y es ponernos disponibles es yo a veces cuento y digo que me siento como el como el Uber driver dentro de FEMSA porque llega un emprendedor y me dice quiero ayuda en esto un emprendedor de mi portafolio ¿no? y inicialmente no sé a quién buscar dentro de la compañía entonces me subo al carrito de conector y voy y busco dentro de FEMSA ah mira la persona específica para diseñar cuartos fríos está aquí y es esta persona y le voy a robar un día dos días de su tiempo para traérmelo y ayudarles con su nuevo centro de distribución allá en Alceblanco y entonces ya tengo ese contacto hacia adentro de FEMSA decir ah bueno el próximo emprendedor que necesite una habilidad similar a esta ya conozco a la persona que lo hace y entra dentro de mi foldercito de contactos dentro de FEMSA que son sensibles y que ayudan entonces vas acumulando un poquito esa red interna que vas trabajando con el tiempo para ayudar a los emprendedores en temas que originalmente ni sabías que había expertos hacia adentro sin embargo sin embargo no es un tema fácil es todo un desafío y se puede contar fácil de hecho pero no hacer fácil es mucho más fácil hacer una relación con el emprendedor que internamente y yo estoy seguro que mis compañeros no me van a dejar mentir el emprendedor tiene una necesidad que es escalar que él necesita crecer en ventas para oxigenar su empresa la operación no tiene una necesidad al menos no está consciente de que tiene una necesidad entonces te voy a poner un caso una empresa que usa Data Analytics para optimizar el medir controlar gestionar y optimizar entonces el desgaste de las llantas de un camión no si tú vas con el de logística te va a decir no no yo tengo aquí unos Excel aquí yo tengo todo esto bajo control no necesito nada de eso no me fastidia pero cuando él lo ve él dice wow pero es que esto lo puedo hacer ya con o sea muchísimo más rápido puedo poner a mi gente de mantenimiento a trabajar en otras cosas llegar a ese punto de convencer al operador cosa que es clave es dificilísimo porque hay temas políticos hay temas de orgullo hay temas de que tú no sabes nada de transporte pero yo sí hay temas del not invented here síndrome el síndrome no fue inventado aquí o sea esa cosa es tremenda esa cosa es tremenda o sea no te metas aquí es más que este no lo haga entonces tener una 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 ir por ese journey dentro de la empresa es muy difícil y yo creo que en la medida que hay más casos positivos yo creo que en esa medida vas ganando credibilidad la ventaja es que la operación no tiene tiempo para hacer lo que tú haces entonces tú siempre vas a tener mejores oportunidades que ellos ¿verdad? y siempre vas a tener tu vocación de ayudar porque para eso te pagan entonces la relación con la con el startup siempre va a ser mucho más fácil porque ellos te ven a ti como el vehículo y aquí la clave es tratar de detonar confianza en ambos sentidos hacia el emprendedor y hacia la operación para que ellos puedan ahí esa es la relación donde realmente se captura el valor interesantísimas todas sus historias de verdad que sí seguro también hay muchas historias internas dentro de ese navegar en el ecosistema tanto en la relación con los emprendedores pero sobre todo con la relación dentro de sus mismos corporativos navegar eso para apoyar a emprendedores para apoyar en términos de las capabilities que sus corporativos tienen que son algo que se ha trabajado por muchos años que es algo que ya está de alguna manera bastante optimizado y justo eso se conecta con mi próxima pregunta estoy pensando justamente en hablando un poquito más de la relación tal vez no tanto operativa sino transaccional que ustedes tienen con los con los emprendedores digamos porque nos interesa un poquito ahondar en ese tema de cómo cómo se relaciona una un 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 venture capital corporativo con una startup y la la pregunta que se me viene es la de qué alternativas ofrecen ustedes a los startups en términos del de la relación que que se plantea si es adquisición si es equity si es algún otro vehículo de financiamiento digamos empezando a hablar ya de la relación formal que ustedes tienen con las startups a ver déjame empezar aterrizar el tema pues hay múltiples maneras en las que se puede apoyar financieramente a un emprendimiento la mayoría de ellas son empujadas por los mismos emprendedores pero yo los organizaría en dos dos tipos son dos categorías una es una ronda de financiamiento donde se venden acciones una ronda de equity y la otra es others y en others o en otros pues hay notas convertibles que es un instrumento de deuda principalmente hay lo que se conoce como saves o abacus en español que son simple agreements for future equity hay algunos otros instrumentos de financiamiento que se pueden que se pueden ofrecer pero digamos esas tres son las más los más relevantes y cumplen diferentes propósitos entonces dependiendo del momento en que un emprendedor esté viviendo en su en su viaje de financiamiento es que los buenos emprendedores al menos escogen una versus la otra nosotros en nuestro caso hemos invertido en todas esas hemos hecho notas convertibles algunas las hemos convertido a equity algunas las hemos cobrado como deuda al final del plazo hemos hecho sales algunos todavía están vigentes algunos ya los estamos convirtiendo en las siguientes rondas de financiamiento y hemos hecho rondas de equity te iría porcentualmente a lo mejor entre equity y sales son las dos más populares y las notas convertibles menos entonces importante para uno como inversionista es tener la flexibilidad de poder hacer transacciones con los diferentes vehículos de acuerdo a lo que se te está proponiendo normalmente lo que sucede es que el emprendedor negocia estos términos directamente con un inversionista líder y en la mayoría de las ocasiones esas rondas de financiamiento no son exclusivas de un solo inversionista sino hay un grupo que se llama un sindicato donde uno de esos inversionistas es el líder que negocia directamente con el emprendedor establece los términos de la transacción la valoración las demás condiciones y el resto de los inversionistas de esa ronda somos seguidores de followers y acatamos y nos alineamos a las condiciones que se negociaron en el caso particular de FEMS Venture nosotros decidimos por diseño no ser líderes de rondas no ser quienes establecen los términos y condiciones no ser quienes determinan las valorizaciones para evitar potenciales conflictos de interés cuando es un inversionista estratégico versus uno que es puramente financiero entonces si es como un requisito para nosotros de que el emprendedor ya haya decidido quién va a ser el inversionista líder de su ronda de financiamiento sea una nota convertible una ronda de equity y que haya una evaluación y unos términos y condiciones negociados para los cuales nuestro involucramiento en esa transacción es nada más una pregunta si o no estamos o no dispuestos a invertir con esas condiciones a esa valorización en esos tiempos y hace la relación con el emprendedor súper transparente yo no te negocia la evaluación la negociaste con alguien más entonces no me puedes castigar de tener intereses encontrados yo no puse los términos y condiciones la pusiste tú con alguien más y yo nada más me estaba alineando si diste algún derecho que no te hubiera gustado dar no lo diste a mí solo diste a Lead Investor o no dependiendo de lo que suceda pero como te digo lo que resulta de eso si bien formalmente hay papeles firmados que dicen que Femsa Ventures es digamos un inversionista dentro de la compañía con cierto porcentaje de tenencia ya sea en Equity o en o en Saves que son opciones al final del día el instrumento es una opción o cierto número de deuda hacia atrás el pacto que existe es hay capital invertido de nuestra compañía que está trabajando en el emprendedor o la emprendedora y y eso refrenda un poco el compromiso previo de colaborar y de ayudar ¿no? para nosotros es valiosísimo que se nos perciba como un inversionista activo que que no estamos de paseo en el cap table sino que simplemente estamos ahí porque merecemos un lugar y ese lugar nos lo ganamos ayudando al emprendedor o a la emprendedora en su misión buenísimo buenísima buenísima intervención José Manuel te gustaría complementar con algo digo en nuestro caso también hemos hecho de muchas Saves no desconvertibles inversiones indirectas pero en nuestro caso este nosotros más bien si identificamos una buena startup o una buena compañía con la cual queremos trabajar buscamos qué mecanismos es mejor para poder yo digo generar esa relación ganar-ganar y porque nosotros sí hemos liderado rondas sí hemos puesto condiciones sí hemos hecho evaluación nosotros nos hemos alineado a si ya traen un lead investor nos alineamos a lo que trae el lead investor este tenemos inversiones por ejemplo invertimos en Rappi pero somos muy chiquititos pero invertimos y ahí estamos pero tenemos otras que tenemos alrededor del 20-25% que es donde nos sentimos cómodos pero más bien nosotros buscamos cuál es la mejor manera y con esa nos vamos tratar de que ambas partes estemos a gusto y conforme con lo negociado y con los términos en los cuales podemos llegar yo creo que hay dos factores importantes que condicionan la manera como terminas relacionándose uno es la madurez del start-up yo creo yo estoy asumiendo y también conozco algunas de las inversiones que han hecho mis compañeros pero que son empresas de etapa temprana cuando son empresas de etapa temprana entonces ellos se encuentran con el segundo factor que es oye si yo para levantar dinero tengo que dar parte de mi capital lo voy a dar cuando la empresa vale menos porque todavía no tengo suficiente tracción en el mercado todavía no tengo suficientes ventas mi valoración es muy baja entonces ellos se ven el emprendedor se ve como un trade-off entre la espada y la pared porque ellos dicen no pero yo quiero levantar más dinero yo quiero una evaluación más grande y entonces por eso hacen el safe que no es más que una proyección del valor en un tiempo para un tamaño x en donde en ese momento entonces ya tú conviertes a ese valor las acciones ¿verdad? y obviamente que tú como corporativo pues aportas mucha seguridad a la proyección ¿verdad? porque ellos se van a integrar a tu footprint a tu mercado a todo ¿no? entonces eso en el caso de CEMEX es muy parecido a lo que comentaron Javier y José Manuel nosotros realmente no hacemos inversiones a través de otros fondos aunque en un inicio se hizo algo en Silicon Valley pero no es una práctica es lo que quiero decir en una para la construcción es algo muy específico se ha movido muy poco como que nos obligaba a meter recursos a entender y quizás a convertirnos nosotros en los que íbamos a empezar a entender todo este mercado ¿no? entonces o todo este sector entonces nosotros invertimos directamente y lo hemos hecho de distintas formas y normalmente lo hacemos en etapa temprana digamos que entre etapa semilla A quizás un poquito más saciada para que ellos tengan un poquito más de tracción podamos invertir con un poquito más de certidumbre pero sin perder esa esa característica del emprendedor de esa flexibilidad a poder ajustar su solución en base a lo que yo pueda necesitar que eso solo lo consigues cuando el emprendedor está en una etapa temprana y en términos de dinero y capital no tomamos más del 15% en una en una empresa por razones que así definimos este y nuestros tickets digamos en el papel están entre 500 mil y un millón de dólares pero la realidad es que tenemos tickets menos de 500 mil y más de un millón de dólares entonces digamos que esa es la regla por donde medimos todo pero si aparece una solución muy interesante pues obviamente que se hacen excepciones o si está muy temprana y lo que necesita es ir despegando con la ayuda nuestra pues así lo vamos haciendo ¿no? Muchas gracias Juan Carlos que interesante y digamos hablando un poquito de la relación digamos hablando ya ya tocamos un poco la parte numérica la parte financiera a mí me gustaría empezar a tocar la parte la parte digamos de apoyo que reciben los emprendedores de parte de ustedes o sea me gustaría que profundizáramos un poquito en esa parte y digamos aparte del apoyo económico la inversión directa el equity que ustedes llegan a tener dentro de una empresa ¿cuál es el acompañamiento o el apoyo que recibe de parte de ustedes para apoyar su crecimiento? Mira el 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 emprendedor tiene muchos beneficios cuando se junta con con un CBC con un Corporate Venture Capital el el primero de ellos es el acceso a un mercado muy grande ¿verdad? pero eso también puede ser un problema para él porque en el caso nuestro estábamos discutiendo en estos días con uno de nuestros de los emprendedores con los cuales invertimos pues el tema de escribir en árabe y el tema de de un call center para dar soporte en Europa y cosas de ese tipo entonces pero él no esperaba crecer a esos a esos lugares y se le viene un crecimiento de repente ¿no? entonces eso puede ser un inconveniente pero de los problemas buenos que puede tener entonces la realidad es que el beneficio más importante es el acceso a un mercado ¿no? el segundo yo creo estoy casi convencido de que los emprendedores no vienen a los corporativos por el dinero sobre todo el dinero si 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 ese emprendedor firma algo con Bimbo FEMSA CEMEX o al que sea de estos grandes estoy seguro que tiene una fila de gente con cheques en blanco porque tiene el acceso al mercado que es lo que quiere cualquier inversionista que tenga ya atracción para que genere ventas y empiece la rentabilidad a funcionar entonces lo que realmente necesita el entonces ahí hay otro beneficio la credibilidad de su propuesta porque como un inversionista avalúa por ejemplo invertir en FEMSA o en Bimbo o en CEMEX es muy fácil porque tiene años de historia ¿verdad? pero como un inversionista planea invertir en una startup que hace siete meses no existía wow ¿cómo le hago? ¿verdad? ¿me dijo mi compadre? no, no, no espérame FEMSA le metió lana no Bimbo le metió lana y parece que van a empezar a trabajar ya en Estados Unidos wow a esta me interesa entonces eso hay una credibilidad que ayuda mucho a levantar el y se ponen personas en su borde para que colaboren y lo que fuera y otra cosa que les encanta a los emprendedores también es interactuar con nuestros operadores porque aprenden mucho de allí ¿no? no sé si voy a dejarlo hasta ahí para que complementen mis compañeros gracias Juan Carlos en nuestro caso este yo tenemos de muchos de muchos tipos obviamente pero resumiendo es donde donde invertimos y tenemos acceso al consejo obviamente asignamos un consejero que normalmente es un directivo de Grupo Bimbo para que haga las funciones de de representar los intereses del Grupo Bimbo en ese sentido que esa es la cachucha meramente de inversionista porque si bien la parte estratégica es muy importante pues hay que rendir cuentas del dinero que nos dan para invertir entonces la función del consejero es saber que la empresa vaya que la aconseje que la vaya guiando y si requiere algunos apoyos también que sea el mecanismo por el cual les podemos ofrecer apoyo que es el lo que decía hace ratito se vuelve en parte de Grupo Bimbo y si tiene una necesidad oye estoy haciendo mi planeación estratégica ¿quién me puede ayudar a echarle un ojo o quién me puede ayudar con la gente que ve planeación estratégica oye que necesito pasar una auditoría de alimentación porque Walmart lo quiero vender a Walmart y me está pidiendo certificación te presento a la gente de calidad para que te ayude te haga un assessment y te diga oye tienes que mejorar esto eso es un poco o sea es un poco te vuelves te digo se vuelven parte de Grupo Bimbo y se vuelven oye si necesitan una asesoría fiscal pues se les da una asesoría legal pues se les da una asesoría contable también se las dan nosotros también cada tres meses tiene que haber un consejo donde revisamos cómo van las cosas incluso yo diría que hace ratito lo mencionaban que a veces la relación entre el emprendedor y nosotros es mejor que adentro de la compañía y si a veces te vuelves hasta su psicólogo porque oye mira es que no me están haciendo caso y tengo estas broncas entonces te vuelves parte de te vuelves su amigo y te vuelves parte de su día a día también con los emprendedores y con la empresa este les ofrecemos eso digo aparte de yo le llamo el smart money o se vuelve en parte de Grupo Bimbo oye que preséntame a los de Círculo K ah bueno te presento a este para que le vendas a Círculo K pues hacemos las primeras interacciones ya también es bronca del emprendedor o sea tampoco es de que les ponemos el todo así sin ningún problema no ellos tienen que hacer su chamba hacer su labor este llevar a la empresa donde la tienen que llevar o sea no no les ayudamos pero no nos volvemos responsables del manejo de la compañía tienen que buscar más clientes los promueve oye por qué no vendes esto a otra a otra cadena o por qué no vendes esto a otro a otro tipo de clientes entonces te vuelves pues sí como buscar la manera en cómo nos apoyamos obviamente hacia adentro pues yo también le tienes que pedir que te cumpla con calidad con servicio todo lo que te está ofreciendo en nuestro caso se vuelven nuestros proveedores se vuelven nuestros socios porque nos ven un producto nos ven la tecnología pero deben cumplir todos los estándares o sea no porque seas inversor una parte social grupo ya también se te quitan todas las restricciones que tiene cualquier otro proveedor no al contrario somos incluso más estrictos porque deben cumplir con tiempo calidad precio etcétera entonces es un poco nosotros como trabajamos en esa relación déjame resumirlo un poquito desde la perspectiva del emprendedor nosotros hacia adentro usamos una mnemotecnia de las seis C's de lo que necesita un emprendedor para cumplir con su misión la primera es la C de capital necesitan dinero y eso es una manera buena de apoyarla y eso se obvia pero no necesariamente porque se obvia no es importante la segunda es la C de clientes y ahí les podemos ayudar si están en algún mercado afín en algunas de las industrias en las que trabajamos o nosotros mismos podemos ser sus clientes bueno importante tener vas a ver en los pitches de los mejores emprendedores una lámina donde dicen mira estos son mis clientes flagship o mis clientes bandera y ahí vas a ver el logo de bimbo el logo de cemex el logo de oxxo o sea porque lo presumen porque si alguien dice ah estos ya trabajan para cemex bimbo femsa arca lo que sea quiere decir que su producto es suficientemente valioso entonces capital clientes el tercero contactos porque pues la idea es patear el bote verdad si si tu siguiente pregunta ya es algo en la que yo no puedo tener una respuesta pues busco a alguien que pueda tener una respuesta aun cuando sea fuera de mi organización capital clientes contactos la cuarta la cuarta ahí es un stretch pero es la sede contratar necesitan talento talento bueno para ayudarles a impuestos clave a ubicar ejecutivos o personas operadores que les ayuden a resolver los problemas y ahí podemos también ser una fuente de conexiones verdad el tercero el quinto el quinto es ya no sé cuál es capital clientes contactos contratar el quinto consejo tiene muchas preguntas y no para todo tienen respuestas el rol más importante del CEO de un emprendedor es estrategia y la estrategia no es más que decirle que no a 90% de las cosas interesantes para enfocarte en el 10% más importante y urgente entonces necesitan consejo y ahí les podemos ayudar como dice José Manuel participando en consejos literalmente en grupos directivos o contestando preguntas de estrategia y la última es crítica muchas veces las posiciones de CEO son posiciones muy solitarias donde no tienes buena capacidad de espejearte y de saber qué estás haciendo mal y saber en dónde puedes mejorar sobre todo si estás teniendo éxito hay mucha palmadita en la espalda y mucha celebración y muchas publicaciones de estás haciéndolo súper bien pero una crítica constructiva con la intención de ayudar súper valiosa y no todos se atreven a hacerlo porque implica conflicto que a lo mejor puede ser la séptima sea un conflicto bueno pero entonces no es diferente cómo te puede ayudar un corporativo o cómo te puede ayudar un VC tradicional un venture capital tradicional pero trabajar en esos elementos puede ser muy valioso muchas gracias a todos por su respuesta de verdad que ha sido muy interesante como ir a esa parte porque cada uno tiene como le ha tocado enfrentar cosas diferentes historias diferentes pero hay muchos puntos en común y me parece muy interesante digamos hablando un poco del portafolio en el que ustedes tienen o digamos el portafolio que buscan ensamblar hay digamos y me pareció muy interesante en esta última pregunta que varios de ustedes mencionaron el apoyo que ustedes han dado a emprendedores que quieren ir a mercados más allá de digamos las fronteras mexicanas o Latinoamérica y digamos eso existe dentro de sus portafolios y me parece un punto importante para conectar la siguiente pregunta que es cómo se compara el mercado actual digamos en México que es el entorno más inmediato con otros países de América Latina o Latinoamérica Norteamérica dónde es que ustedes buscan invertir más qué panorama hay ahí que ustedes se identifiquen bueno a ver o quieres José Manuel empezar tú no, no Juan Carlos dale vale, vale dale, dale la construcción en particular la construcción es uno de los sectores con menos digitalización que hay todos podemos hemos podido estar en una obra de construcción y nos damos cuenta que es prácticamente un ladrillo sobre otro y por otro lado ha sufrido muy pocos cambios en su productividad y en innovación uno de los cambios más impactantes que hubo en el pasado fue la grúa vertical y esa cosa fue hace más de 100 años entonces hablando muy en general porque obviamente que también tenemos el autocad pero podemos discutir si el autocad realmente fue un cambio importante o no y cosas así pero se me fue la onda perdónenme perdón ¿me puedes repetir la pregunta? no pasa nada digamos era era preguntarles un poco su perspectiva digamos sobre las diferencias que hay entre las startups perdón las los mercados diferentes a los que ah ya 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 ok entonces entonces ya gracias entonces encontrar soluciones de construcción en el mundo es muy difícil cada vez es más está apareciendo más y más y más pero hace tres años eran soluciones realmente bastante básicas sigo hablando en términos generales porque obviamente se invirtieron en algunas que eran interesantes entonces vemos por ejemplo que hay países que tienen un mayor nivel de adopción de estas tecnologías por lo tanto como que tienen un campo más fértil para producir soluciones como puede ser los Estados Unidos y algunos países de Europa pero la realidad es que la solución que más te gusta puede estar en cualquier lugar porque no aparece no hay un no hay un criterio no hay no hay un criterio intelectual mental técnico que se da en un país más que en otro realmente las soluciones por lo general se están dando en la cabeza de jóvenes inexpertos del sector que a lo mejor conceptualizan una solución van la prueban empiezan a testear y se dan cuenta que tienen algo valioso entre manos ¿verdad? entonces ¿cómo comparar por ejemplo México con el resto de Latinoamérica? siento que en México hay mucho fintech y siento que hay mucho real estate toda la parte de la parte inmobiliaria que está fuera de construcción ¿verdad? tiene más que ver con la parte de ventas de las propiedades no de la actividad de construir sin embargo hay hay buenas soluciones de construcción también se habla en términos generales de Latinoamérica al menos nosotros vemos mucho con mucho empuje y muy diverso de sectores Chile y Colombia muy muy activos ¿no? pero siguen siendo Europa y Estados Unidos los países más nutridos de soluciones ¿no? esto es más o menos como yo diría que compara en términos de las soluciones de construcción oye y nada más responder a una una pregunta del foro que ahí estaba que ¿cómo toman la operación y los operadores estos temas esta relación con el BC una vez que los conocen así muy rápidamente súper bien una vez que se dan cuenta de que eso cambia su trabajo los adoptan así como decía José Manuel igual que se hace amigo de igual ellos se hacen amigos de ellos igual los adoptan y empiezan a trabajar y se dan cuenta que producen un cambio en su día a día muchas gracias Juan Carlos y aprovechando aprovechando tu último tu último comentario digamos hay una pregunta que es súper interesante para nosotros que es la de ¿qué características debe tener un startup en lo que ustedes invertirían? ¿por qué? ¿qué haría atractivo a un startup para cada uno de ustedes? tal vez de forma muy breve nos pudieran resumir para que nuestra audiencia lo pueda saber ¿a mí o al resto? sí, para ti para ti y para todos también pero para ti mira voy a compartir un slide rápidamente y creo que lo podemos no sé si ya lo ven sí, ahora lo vemos ahora lo ven, ¿verdad? entonces aquí pueden ver por un lado tenemos 11 criterios bien definidos de cómo nosotros evaluamos un startup el primer grupo que es el verde son criterios totalmente estratégicos forma parte del ecosistema de la construcción está dentro de las áreas que nosotros hemos definido como prioritarias para nosotros que son seis las pueden ver en la página smxventures.com forma parte de una problemática que queremos resolver y eso para nosotros es el CEMEXFIT y después el Regional Focus que no es más en dónde quisiera yo implementar o sea dónde quiero soluciones para implementar que obviamente que empiezas por los países más grandes ¿no? al menos en nuestro caso y después hay otros siete parámetros que tienen que ver con las capacidades de ellos su madurez su evaluación pues está muy caro ya no me interesa su governance es importante no sólo la solución sino las capacidades que hay detrás de la empresa para ver si termina el reto que queremos que es escalar ¿no? toda la escalabilidad el equipo el producto y el market fit y el y como que tan importante es la solución dentro de un espectro de mercado para medir la rentabilidad y lo otro lo que ya comenté nos gusta estar entre SID y Series A entonces yo creo que con esto queda muy clara tu tu pregunta sí muchas gracias son criterios bastante claros que digamos es interesante para nosotros saberlo porque al final son características muy puntuales que ustedes buscan me imagino que tanto Javier como José Manuel deben tener un listado muy similar de repente nos pueden ampliar un poquito me gustó me gustó lo que puso ahí Juan Carlos está bien padre nosotros no somos tan formales para nosotros es más un criterio de colaborar primero y luego le preguntamos al experto hacia adentro de qué potencial le ve y con toda franqueza nos enfocamos mucho en el en el equipo de fundadores y fundadoras en su capacidad sus credenciales su resiliencia porque como estamos invirtiendo en ideas que todavía no son maduras para nosotros una de las claves del éxito es que emprendedor o emprendedora tengan la la resiliencia o el grit para para morirse con la suya para llevar la historia y sobrevivir a múltiples frustraciones y fracasos entonces hacemos un esfuerzo importante en evaluar al equipo de fundadores y el equipo del management y como decía al principio una de las variables más importantes es que tanto estamos convencidos de que les podemos ayudar en su historia muchas gracias José Manuel ¿querías agregar algo? sí nosotros evaluamos digo no está sofisticado como lo tiene Juan Carlos pero nosotros evaluamos ya me puse rojo el equipo no está padrísimo luego me la pasas te la voy a piratear luego me la pasas y así le tomo foto te la cambio por dos bolsas de pan de perro caliente vale me parece bien nosotros digamos en el equipo obviamente en los fundadores pero también que hay abajo de los fundadores porque hemos tenido descalabros donde por no fijarnos pues metemos las patas porque sí debe haber buenos emprendedores pero también un equipo que lo acompañe y que le dé soporte a lo que está haciendo la compañía dos ¿cómo vas? o sea ¿cómo llevan su parte financiera? y no quiere decir que estén ganando millones que tengan una buena cultura financiera que tengan sus reportes que este que y que traigan un poquito de atracción o sea eso es importante el otro es todo el tema de complayas ¿no? que cómo está presentando sus declaraciones o sea que tengan un buen que tengan su consejo por lo menos o que hagan su estrategia por lo menos al año que hagan sus presupuestos o sea que vayan un poquito que estén organizados pero lo más relevante para nosotros es valoramos mucho qué tantas sinergias podemos tener con ellos o sea si se alinea bastante si hay casos de negocio que podamos implementar dentro del grupo BIMBO o sea como decía a ver realidad virtual pues con realidad está del BIMBO como que ¿para qué? ah no pues sí porque nos puede ayudar a dar capacitación ser más eficientes en nuestros temas de capacitación no necesitas tener instructor todo el tiempo lo puedes tomar de capacitación a la hora que quieras estamos haciendo unos simuladores para entrenar mejor a nuestros conductores entonces es cómo cómo puedo aplicar la tecnología dentro de un proceso de grupo BIMBO y me hace ser más eficiente o más productivo o lo que les desea de la vida entonces nosotros valoramos esas cosas este y también depende de la madurez en que se encuentre la empresa pues si invertimos en si tenemos una SID tenemos algunas en series A series B etcétera tenemos ahora sí que bastantito menú en nuestro caso interesante muchas muchas gracias por esa por esa respuesta de verdad que nos nos uff o sea hay tantas cosas tanta tela que cortar en ese sentido pero nos lo que nosotros queríamos era de alguna manera como ver un poco de manera amplia para nuestra audiencia cómo tiene que ser una startup en la que ustedes se interesen cómo tiene que ser un proyecto digamos importante las partes que ustedes mencionaban del product market feed digamos estructurales de una startup pero también toman un punto muy importante que es el equipo los equipos que tienen y también tú mencionabas una parte muy importante que son la parte de procedimientos digamos de estructura de funcionamiento creo que cada uno de ustedes nos está ofreciendo una perspectiva muy valiosa de qué es importante para un corporate venture capital a la hora de relación con una startup les agradezco mucho por esa por esa respuesta y digamos ahora yo quisiera de repente que nos contaran cada uno una historia del startup más representativo el que ustedes más recuerdan el que más les enseñó que cada uno de ustedes nos nombrara una startup en la que han invertido y que por qué para ustedes es tan especial esa startup ya están pensando un poco yo voy primero lo que pasa es que nosotros tenemos 10 inversiones y pues con esta respuesta voy a tener a 9 enojados ¿verdad? entonces a ver creo que voy a ser un poco más salomónico voy a decir para mí lo más importante es la primera porque nos hizo entrar a este mundo y en nuestro caso nuestra primera inversión fue un startup que se llama Ben & Frank que tal vez algunos de ustedes conozcan son una tienda online y física de anteojos graduados que navega de una manera impresionante en el mundo de la omnicanalidad es comprar tus lentes online en celular por Instagram o ir a uno de sus templos como le llaman en los showrooms donde están en los centros comerciales y hacer tu pedido ahí muy trendy nosotros los conocimos a ellos precisamente porque somos inversionistas en un fondo que lideró su ronda de financiamiento Mountain Nazca y participamos en su comité de inversiones ahí lo escuchamos escuchamos el pitch esa ronda en particular está orientada a abrir más templos abrir más tiendas y somos convencidos de que en Oxxo algo sabemos acerca de abrir tiendas entonces estamos convencidos de que les podemos ayudar en ese esfuerzo y así fue como empezó nuestra relación fue el cheque es el cheque más chico que hemos hecho fue el primer cheque que hicimos nos hicieron un espacio ahí nada más para poder entrar y estamos muy agradecidos con la fundadora con Mariana y con el equipo por darnos la oportunidad de acompañarlos en su tremenda historia y el interés de Javier era fundamentalmente aprender del tema de omnicanalidad o para nosotros como te decía lo importante es la pregunta es ¿los podemos ayudar? la respuesta es sí lo demás no importa o sea al final sí ha habido un beneficio ahí oye los Union Economics de los templos están increíbles llegan a maduración en seis meses es una métrica super benchmark ventas por metro cuadrado espectacular su estrategia de expansión si necesitaba algo de trabajo la verdad nos hemos involucrado poco porque no somos inversionistas nos metemos tanto como el emprendedor quiere pero pero la verdad es como todas nuestras inversiones es el criterio es que los podemos ayudar esperamos que en el futuro esa relación sea recíproca pero pero es es una aspiración más que un requisito en el caso mío particular han habido experiencias muy interesantes y muy valiosas una de las que más me ha llenado a mí es nosotros tenemos una 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 porción importante de nuestras ventas sobre todo en los países más o sea en los países latinos que se va a una actividad de autoconstrucción para un segmento de la población con bajos recursos y eso forma una porción importante de nuestras ventas y y del punto de vista comercial es una tiene una particularidad es como entre que es hormiga o sea que es consumos muy chicos su manera de comprar es diferente no pueden contratar un arquitecto por cuestiones económicas sino se tienen que ir ayudando en forma colectiva familiar este los lugares a donde tienen que llegar los materiales muchas veces la manera de transportarlos es en burro o sea es muy difícil este y una de las y una de las soluciones en las que me tocó involucrarme una solución interna que no ha dejado de conectar a través de esa solución con otros startups que le brindan capacidades para poder escalar y cosas y financieras y cosas así y desarrollamos una una plataforma que se llama que obra punto com que obra con K así tal cual suena que obra punto com sumamente interesante y valiosa porque esta gente no sabe cómo construir no tiene quien lo ayuda y tampoco este tiene los recursos necesariamente en un solo momento para